Seguimos invirtiendo recursos municipales en el Hospital Municipal Jusé, un hospital de referencia para toda la región norte. Hoy estamos mejorando el servicio de mamografía. Incorporamos equipamiento para hacer mamografías a nuestras pacientes mujeres de última tecnología. Este es un equipo que está en muy pocos hospitales privados, sin casi ningún hospital público de la provincia de Buenos Aires. Así que es un orgullo seguir invirtiendo recursos para poder atender mejor a nuestras vecinas. Tenemos un mamógrafo digital directo, muy superior a lo que ya había. Nos permite hacer mamografías a pacientes con movilidad reducida. Poder detectar lo que es patologías precozmente también ayuda en cuanto a la calidad de las imágenes. La certificación del Instituto Nacional del Cáncer, que solamente ocho hospitales en el país lo tienen, avala lo que es la calidad de la imagen y el funcionamiento de todos los servicios integrados. En Vicente López tomamos la decisión de acompañar a las mujeres en la detección temprana de cáncer de mamá. Mejorar este servicio, sumar equipamiento y sumarlo a otros dispositivos que tenemos de detección de cáncer de mamá. Va a ser una política pública que va a seguir y va a continuar los próximos años. Gracias. 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 Gracias.